Bueno, yo más que nada estoy acá por diversión, pero estoy acá para ayudar a mi mamá y a mi papá con el grupo de C9 de Julio y todas las actividades que estamos haciendo hoy mismo. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, estamos haciendo unos cuantos juegos. Ajá, es una kermés, entonces. Sí. Es una kermés. ¿Y estás ayudando vos en la kermés? En parte sí. Es una kermés. 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 Gracias por ver el video